¿Qué tal? Buenos días, un gusto charlar con ustedes y la audiencia. Y respecto al presupuesto, como lo venimos haciendo todos los años, se tiene que presentar al 31 de octubre y el Intendente Municipal ha pedido una prórroga para la presentación del presupuesto de recursos y gastos correspondiente al ejercicio 2019. Será presentado el día viernes, 30 de noviembre, y la solicitud es por la coyuntura que atraviesa la aprobación del presupuesto nacional y demás, y nosotros no estamos ajenos a lo que está sucediendo. Así que lo va a presentar, esto pasó a la Comisión de Económicas, y seguramente hoy va a ser tratado en la sesión que tenemos ahora en un ratito. Adriana, ¿hay en la previa seguramente algún anticipo de a cuánto va a ascender? Les quiero contar también que nosotros estuvimos reunidos en la Comisión de Labor, con la contadora, la verdad que hay bastante diálogo con nosotros, con todos los concejales, con el presidente de la Comisión de Económicas, con Cortés y demás, donde nos vinieron a contar, nos trajeron una planilla, donde habla de las partidas del presupuesto de ingresos y de egresos, ¿no? Que, para resumirlo, que la gente lo pueda entender también, el año pasado nosotros aprobamos un presupuesto de 327.505.000 pesos. Ahora va a haber más o menos, se está previendo, porque el presupuesto es prever los gastos y partidas presupuestarias para las distintas áreas, adaptándonos a la realidad lógicamente económica de la inflación, de la unidad fiscal, de la cláusula gatillo, el incremento en las tasas y demás, que, bueno, tienen que ser muy buenos profesionales para ir adaptándose a estas realidades, va a aumentar en más o menos, calculamos, en 12 millones de pesos más. Se iría casi a 340 millones, Adriana. Pero todo esto va agarrado o prendido de lo que pase hoy en Buenos Aires. Recordemos que ya están distintas organizaciones sociales acampando fuera del Congreso, donde ya están trabajando en comisión y luego comenzará el debate del presupuesto nacional. Sí, por eso está ligado a todo, por eso con buen criterio me parece que se presenta esta prórroga. Y la verdad que nosotros, yo siempre lo digo, más allá de que yo pertenezca al mismo grupo político del Intendente, digo que la verdad que se ha trabajado muy seriamente con toda la parte económica, con los balances, ejecuciones presupuestarias, que nos mandan cada tres meses cómo se fue imputando los gastos en cada área. Y eso es importante, nosotros sabemos dónde se gasta, dónde, en qué se aplicó la plata, si hubo aumento de la coparticipación, no hubo aumento, si entró algún otro dinero extra. Entran las partidas y se incrementa el presupuesto actual. O sea, que está todo ordenado y eso nos ha dado la credibilidad ante los organismos también de crédito, los bancos y también nuestros vecinos que son los que pagan los impuestos, fundamentalmente. Adriana, ¿de cuánto tiempo va a ser la prórroga? Hasta el 31 de noviembre nos pidieron la prórroga. Después viene, por supuesto, nosotros igual estamos trabajando con el Ejecutivo, después viene la Audiencia Pública, todo ese proceso administrativo y después votarán en una sesión especial lo del presupuesto, si no alcanzamos a llegar a la ordinaria. Adriana, esto que usted marcaba de las cuentas ordenadas, ¿fue eso que le permitió al municipio invertir, sobre todo en el último año, bastantes recursos propios en obra pública? En obra pública, como la de ayer, por ejemplo, la Plaza Cárdenas Estrada, Viejos Pobladores, que es la plaza que hemos puesto el reloj ese antiguo, que antes estaba acá en el norte, acá de la ciudad, y que lo volvieron a recuperar, y la verdad que quedó muy lindo, y eso es con fondos propios. Y eso es tener las cuentas ordenadas, porque si nosotros tenemos un desorden, como tenemos en nuestra casa, y no sabemos cuánto gastamos, cuánto entra, cuánto sale, la previsibilidad, el ahorro, el achicarnos cuando nos tenemos que achicar, porque también hay muchas veces que nos hemos tenido que achicar, pero nosotros le podemos decir a los empleados que podemos pagar los sueldos, que los sueldos, las cláusulas, gatillos de acuerdo a la inflación, o sea, hay una previsibilidad que este intendente ha ordenado, con todos nosotros también, porque acá hay que agradecer también a la oposición que ha votado cuestiones muy necesarias para esto que yo estoy contando. ¿La cuestión pendiente es llevar los servicios públicos a los barrios que todavía no lo tienen? No, en realidad no sé si es pendiente. Yo quiero contar esto, y hoy lo escuchaba el intendente también, diciendo, nosotros durante muchos años no teníamos obras de los servicios básicos acá, en el centro, acá en la calle Roca, nosotros tuvimos que hacer un llamado a licitación para que pongan cloacas, de dos cuadras, o sea, que en gestiones anteriores, lo básico no se hizo, y nosotros lo empezamos a hacer, muchas veces por ahí no se comunica, pero hay obras de agua que se están haciendo, obras de cloacas que se están haciendo en los barrios, del mismo modo que enripiados, del mismo modo que aperturas de calle, o sea... Uno escucha, por ejemplo, cientos de vecinos en la Loma del Medio, que tienen algo tan elemental como... La Loma del Medio... ¿Por qué no está puesta ahí? La Loma del Medio es una cuestión muy particular. Claro, todos lo sabemos, sabemos que viven personas, sabemos que viven niños, y bueno, sabemos de las necesidades, no somos ajenos a eso. Pero cuando uno pide servicios y demás, tiene que ver con una cuestión administrativa que es necesaria para el funcionamiento del Estado, que tiene que ver con también lo de la tierra, que tiene que ver, por ejemplo, Edersa no va a dar la luz si no hay un papel legal que lo dice. Acá... Hay que mensurar primero... Yo les puedo asegurar que lo que he encontrado acá, con las desproligidades, desproligidades administrativas, que tienen que ver con el uso de la tierra, y que se ha dado sin haber pasado por el Consejo Liberante, y hoy tenemos graves problemas, donde la gente nos viene a reclamar a nosotros, que le podamos dar algún papel para el servicio de luz, o agua, que son los servicios primordiales para que nuestros vecinos vivan. Esta gestión, lo que está haciendo con la Comisión de Tierras, y con Catastro, es tratando de ordenar el gran desorden que han dejado. Inclusive gente que viene a reclamar agua, por ejemplo, o luz, en terrenos privados, que algún intendente le ha dado un certificado de residencia. Y esto hay que decirlo. Entonces, nosotros hemos tratado de ordenar, y el intendente ha tratado de ordenar, y darle... Porque, ¿qué es lo más prioritario? Darle el servicio al barrio, estas obras que son tan importantes, y que van a quedar para generaciones futuras, y va a quedar para la historia de nuestro pueblo. Del agua, ¿cómo se conjuga esto? Porque está la necesidad real de los vecinos, de cientos de vecinos, de tener un lote. Cuando muchas veces dicen, no hay lotes, pero hay terrenos fiscales. También es real que... Y hemos hecho incansables notas, por ejemplo, en Tres Arroyos. Iba a ir a una cancha de rugby, no se pudo hacer porque era zona inundable, pero por supuesto... Después la ocuparon. Loma del Medio, era imposible darle servicio. La ocuparon. Es cierto que hay gente que promociona las ocupaciones, no nos tapemos los ojos. Pero, ¿cómo se conjuga la necesidad de cientos de vecinos con esta urgencia? Bueno, yo lo que quiero decirles también, yo no soy el ejecutivo, pero sí conozco de los temas, que el Intendente está trabajando para el tema de la Loma del Medio, está trabajando con un montón de vecinos que están organizados en distintos sectores para ir solucionando estas problemáticas que son reales, que existen. La gente vive en esos lugares y nosotros somos los responsables... Y necesitan los servicios con urgencia. Claro, con urgencia. Pero también tenemos que entender que las empresas, para proveer los servicios, necesitan de cierta reglamentación. Entonces, nosotros no podemos pasar, como han hecho otras gestiones, por arriba de las empresas, darle el papelito y después tenemos los problemas que tenemos y engañamos a la gente. Es así. Más allá de lo que usted afirma, siempre se los critica que es una gestión que trabaja nada más que para el centro. No. Yo les puedo asegurar que no. Porque nosotros acá y en mi lugar, todos los días estamos atendiendo situaciones de vecinos de nuestros barrios para dándoles soluciones. Nosotros lo que sí creemos, creemos en un desarrollo macro, digamos, más grande, donde se beneficie, no un vecino en particular, sino la comunidad en general, desarrollando distintos barrios, ordenando, porque hemos ordenado con las juntas vecinales, alrededor de 10 juntas vecinales, creo que hemos ordenado, que es la organización de los vecinos, donde también, a través del plan Castelo, se le han dado, ¿cómo se dice? Obras para los distintos barrios, se le ha dado iluminación, se ha puesto en valor el río. Nosotros también pensamos, ¿saben por qué? Porque yo siempre digo, nos tratan de insensibles. ¿Y quién puede medir la sensibilidad de cada uno de nosotros? Nosotros tenemos un proyecto de gobierno, un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver también con la humanidad, tiene que ver con ver eso de la vulnerabilidad y de darle servicios a la gente. Y creo que todo lo que estamos haciendo lo van a disfrutar los vecinos del barrio, los vecinos del centro y también los turistas. ¿Del agua finalmente ahora tendrán que votar el pedido de prórroga en el presupuesto? Sí, ahora lo vamos a votar, seguramente lo va a presentar sobre tablas el concejal Cortés. Y después, bueno, tenemos alrededor de 18 temas, también en el temario, que tienen que ver con cuestiones lógicamente de tierra, tienen que ver con cuestiones que nos plantean los vecinos. ¿Hay una ordenanza por animales, por problemas con los canes? Sí, hoy en este momento nuestra abogada del Consejo Liberante está reunido con la directora de Medio Ambiente porque hay inquietudes de vecinos que se han acercado acá al Consejo Liberante, más lo que nosotros ya conocemos y sabemos. A ver, tenemos una ordenanza, pero muchas veces las ordenanzas se hacen y son inaplicables. Es lo que dice Bonanze hace 15 años. Claro, entonces yo tengo una mirada respecto a esto. Digo, hagamos una desordenanza lo que podemos hacer. Hacer qué significa desordenanza, trabajar sobre el registro responsable de los perros y ver qué competencias puede tener el Ejecutivo para poder hacer el control y la fiscalización de eso que también es el cuidado del animal y también el cuidado de las personas cuando los perros estén sueltos. Bueno, le dejo la inquietud.